Hoy se celebra el Día del Abuelo y en Vive Esmeralda las voces de la experiencia compartieron su sentir ante esta fecha tan especial, además nos dejaron saber cuál es la clave para ser feliz en la vida. Mi madre falleció a los 72, yo tengo 80, ya la rebasé y me siento muy bien, muy contenta. Una gran alegría, una gran satisfacción compartir la felicidad con sus papás, con mi hija, mi hija me llenó de felicidad y sobre todo que ver que todo salió bien. Ser feliz es muy fácil, ser feliz es saber vivir y pidiéndole a Dios que Dios nos facilite las cosas. Me siento realizada porque tengo a mis hijos, a mis nietos que han estado aquí y que son lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi abuelo es que tengo unos nietos muy hermosos, entonces para mí es una felicidad muy grande, verlos crecer, verlos jugar, verlos caer, beberlos, todo, todo, entonces es un lujo para mí, ser abuelo. El joven aprovecha en su vida, porque a veces practicamos mucho la indolencia, mañana, 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 no, la vida es en este momento. Muy bien.